No le tengas miedo, chido. No, no, no le tengas miedo. ¿Qué onda viejón? ¿Cómo anda? Bien usted. Al tiro. Ya para los dos. Falta uno. Ánimo viejón. Tejón ver sus refuerzos, señores. Se vinieron en friega. No dieron chance de nada, ni de comer. No. Saludos hasta San Blas, Nayarit. Tejón Cuadramos Chomo Se mira al 100 Ahorita viene el refuerzo señores Salud hasta Atlanta Tejón Cuadramos Chomo Refuerzo Cuadra Jalisco Ahorita viene señores Cuadra Suerte viejón Que anda haciendo por acá Está bien, está bien Ahora sí me sorprendió A qué hora se fue de la parron de ayer A las dos Hoy nomás Lo voy a descubrir Están compartiendo El tejón Qué pasó Córrale porque ando grabando Ya no pude decirle más ahorita Dale pues Mientras que nos arrimamos el Al tejón No asuste viejón No asuste Ese es el tejón Acá viene el refuerzo señores Regáñame güero Si te tapo Tapó ¿Qué onda Taro? ¿Qué dice esa buena vida? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por el 3! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡En la segunda vuelta! Caballón el tejón, eh. ¡Viene buenísimo! ¡Ya habíamos escogido! ¡Viene con todo el tejón, señores! ¡Vamos con las patadas, Cesar! ¡Vamos con el 1! ¡Váyanse por acá! ¡Arreglen por el 1! ¡Háblele, dale! ¡Vámonos! 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 ¡Ya picó, Delis! ¡Ris! ¿Ya picaste? ¡No! ¿Seguro? ¡Muy bien! ¡Eh, Pai! ¿Sin hacer ruido en las puertas, no? ¡No, no! ¡Vámonos! ¡Pongan una cámara! ¡Ahí la pinche! ¡Pero! ¡Te regresas de ahí de la pasadita! ¡Vámonos a la escalera, señores! ¡Vámonos! 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 vamos a subirnos al elevador señores y nos dicen como se mira se mira bien, se mira mal nos dicen subase parna, vengase ahí ponga el colchon todo así imagínese por allá va a caer como se mira, como se mira de volada avisen como se mira, si no para moverme como se mira señores de volada a ver déjame mover un poquito, bájate parna que se mira un poquito borroso vamos a mover un poquito las coleras aguas, aguas, aguas ya si no se mira bien aquí es porque toda la gente se esta robando el internet señores aquí como se ve señores arre y ahí como se ve señores por fin que unos dicen que viene otros que mal a ver díganme de volada porque bien se mira bien perrón se me ok ok ahí esta nomás no te subas hasta arriba michocano porque acá arriba se siente regacho ahora si, ahora si me va a ir con cara ahí esta señores ya ahorita no hay vuelta de hoja hay cabrón hasta carreras del valle comento que se mira bien de seguro de ser un no lo dudes arre pues saludos tacos bolaño tejón lado contrario de la vara refuerzo lado de la vara ahí estamos señores compartan compartan con apachurren al azul es lo único que les pedimos señores no les cobramos no les cobramos tejón lado contrario de la vara refuerzo lado de la vara 350 yardas de puro poder pura adrenalina saludos a toda la gente carrerera esta mejor esta mejor a ver que dice el amigazo esta mejor que las que transmite cuadra mochomo cuando transmite arre señores andan paseando los cuacos refuerzo lado de la vara tejón lado contrario de la vara tejón cuadra mochomo refuerzo cuadra jalisco el grande es el tejón señores estan dando faja con el tejón algunos tambien estan dando faja y blanco vamos a ver si el tejón saca ese partido ahí va el refuerzo estan dando faja y blanco con el tejón señores ahí va el tejón el tejón señores al puro 100 un caballon que viene ahora vamos a ver como les resulta esta carrera saludo a toda la gente carrerera que nos sigue aquí por carreras del valle les vuelvo a repetir cualquier persona que tenga negocio y quiere que se lo promocionemos aquí en carrera del valle se lo promocionamos nos ponemos de acuerdo marcar al 559 2 13 29 32 le subimos sus videos fotos y aquí al estar grabando les pronunciamos su negocio así es que ponganse de acuerdo señores el que guste promocionar su negocio sea grande sea chico vendan pan vendan oro vendan plata lo que vendan menos morisqueta saludos a todos señores disculpen que no les puedo leer todos sus comentarios pero ya ven que hay muchos conectados compartan señores compartan apachurrenle al azul saludos hasta jalisco señores a todo méxico échale échale no más allá hay aguante arre estamos transmitiendo también señores en la página hermana del amigo compa frausto cuarto de milla en esta se van pa puerta señores refuerzo versus tejón tejón lado de la vara refuerzo lado contrario de la vara 350 yardas transmitiendo mismo por carreras del valle señores por carreras del valle transmitiendo en vivo desde aquí desde carril san josé de heleno california si dios quiere después de esta carrera nos vamos de vacaciones y regresamos hasta el próximo año nos vamos de mandilones señores hacerles compañía a ustedes para que no se agüiten hoy estamos sacando la casta por todos ustedes por todos los mandilones señores estamos como a una yarda de la meta señores pasando la meta estamos a una yarda miren una o dos yardas vienen otra vez en esta se van pa puertas señores le mandamos saludos a toda la gente que nos ve aquí por carreras del valle que nos ve aquí por carreras del valle en esta ya dieron vuelta señores en esta se van pa puertas saludos hasta buenos aires saludos amigazo Luis Magaña no me diga que otra vez le pusieron el mandil no 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 puede ser posible eso igual igual que al amigazo García Geraldo García que bárbaros a mi se me hace que por eso por eso son los best friends los mejores amigos en esta se van pa puertas señores van pa puertas mochomo tejón lado contrario de la vara refuerzo lado de la vara trescientas cincuenta yardas señores y acuérdense no den partido porque se los carga la mazacuata saludos a toda la gente carrerera mi gente échenle putados a la vida no rieguen la masa andan atrás de puertas señores andan atrás de puertas los cuacos vamos a hacerle toda la lucha porque este es un carrerón de mucha adrenalina de mucha adrenalina donde la sangre se pone al cien señores donde las corvas tiemblan donde el corazón palpita al mil por hora donde la adrenalina está a todo lo que da andan atrás de puertas señores transmitiendo en vivo por carreras del valle desde aquí desde carril san jose de heleno california tejón lado contrario de la vara refuerzo lado de la vara se están enfilando pa meterse a puertas señores tal parece que el refuerzo es el primero que entra vamos a ver no se si sea la adrenalina la emoción que me hacen falta ya casi hasta lentes a ver jalisco refuerzo cuadra jalisco tejón cuadra mochomo donde oh ahí no más tal parece que están adentro señores es carreras jugadas compromiso están adentro señores están adentro señores están adentro los cuacos la adrenalina la adrenalina está al 100 papantla tus hijos vuelan abrieron tronaron quebraron puertas señores se vinieron los cuacos es un carreron de punta a punta el refuerzo viene por lado la vara el tejón viene por lado contrario la vara viene putazo putazo madrazo madrao se viene acercando a la raya señores ay papaya de celana que carrera vienen dando estos cuacos tal parece que se la lleva refuerzo señores vamos a ver está dudosa la carrera fue un carreron de punta a punta de cabo a rabo tal parece que el refuerzo se la lleva señores seguro no es nada el tejón venía cerrando recio pero para mí no le alcanzó vamos a ver si gana el tejón gana los picos gana el refuerzo señores se la lleva el refuerzo a los picos tumbaron un avión señores gana el refuerzo a los picos papantla tus hijos vuelan ese refuerzo sacó la casta por la cuadra tal parece vamos a colaborar con laborales bien señores como no viejo como anda felicidades por ese tribu me arrimé aquí hayan oído para con ustedes porque oiga claro que sí le di mi palabra o no ahí está transmitida arre órale ahí voy para allá ahorita tal parece que se la llevó el tejón señores a los picos a los picos se la lleva vamos a ver con cuánto ahorita investigamos bien al fotógrafo tal parece que refuerzo espero les haya gustado nuestra transmisión mi gente hicimos todo lo posible lo mejor que se pudo por carreras del valle transmitiendo en vivo gana el refuerzo señores vamos a ver exactamente con cuánto vamos a preguntarle al fotógrafo bien güero 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 viejón vámonos güero no güero güero viejón güero ¿Con cuánto gana el refuerzo? Apenas con narices Ahí está señores Con las puras narices gana el refuerzo No, yo miré que el tejón se estaba metiendo muy feo Gana refuerzo con las puras narices señores Esos que dieron partido con el tejón Se los cargó la mazacuata Felicidades viejo Ahí está señores, cuadra Jalisco Cuadra Jalisco gana los puros picos con el tejón Digo, perdón, con el refuerzo Gana refuerzo cuadra Jalisco Gana refuerzo cuadra Jalisco señores Con las puras narices Tejón se venía cerrando recio pero no le alcanzó Tejón venía cerrando recio pero no le alcanzó Espero les haya gustado nuestra transmisión señores Felicidades viejo Nos tenían asustados, asustados creían ¿Qué opina del carrerón que dio y su caballo? Muy bonita carrera ¿Qué le espera al refuerzo? Decía que había ganado el tejón y arriba lo venció el refuerzo ¿Qué le tiene para el refuerzo después de esto? Ahorita esperemos a ver que viene por ahí A disfrutar la ganada Arre viejón Ahí está señores Gana el refuerzo, viene y tumba el tejón aquí en su casa señores Con las puras narices Aquí están los seguidores Aquí están los seguidores del refuerzo cuadra Jalisco Hicimos lo mejor que se pudo en la transmisión mi gente Espero les haya gustado Puro refuerzo señores Viejón 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 ¿Cómo venían? Venían a putazo y putazo A madrazo, a madrazo Eso es todo viejón Ahí está señores Se la hierba refuerzo los puros mocos con narices Un saludo para toda la gente de Canatlón Durango Arre viejón Ahí está señores Gana refuerzo Cuadra Jalisco A los puros picos Tumbó al tejón señores Este carrerón estaría bueno para revancha Vamos a ver No lo dan No lo dan No lo dan No lo dan ¡Suscríbete! Saludos a toda la gente carrerera, échenle ganas a la vida, ahí está señores, vinimos a transmitirles hoy este carrerón aquí en Carril San José de Lano, California ahí está la afición la cuadra Jalisco señores hoy se lleva el triunfo hay pobremente mis amigos gracias a Dios, gracias a Dios el triunfo, hay pobremente yo pienso que este año con esta carrera cerramos porque este mes estoy con mi familia todos los años trabajamos con la gente en diciembre trato de también ayudar a mi a mi familia salir con ellos disfrutar con ellos entonces si Dios quiere en enero pensamos de ahí para adelante empezar al refuerzo pues a ver que reto le están porque ya ganando un caballo así van a llevar retos lleven retos de tres lados y nomás tienen que hacer como de uno para eso quieren todos los caballos para que para él son para correr para disfrutar y para que la gente disfrute de todo este ambiente de carrera muchas felicidades Luis disfruta este triunfo que no es la emoción ¡Felicidades por ese triunfo! ¡Felicidades por ese triunfo! mando un saludo a toda la gente de Carreras del Valle para Carreras del Valle señoras que nos apoyen también mucho muchas gracias aquí estamos gracias a Dios que tomamos el tejón gracias a Jesse a Omar que me dio la oportunidad de jugar a su caballo un caballo muy duro de tumbar aquí en Belénlo, California pero bendito Dios nos tocó la victoria ahora estamos para toparles allí cuando se cae una comoda para eso estamos nosotros muchas gracias y a Carreras del Valle muchas gracias por su apoyo aquí estamos y cuando nos guste estamos a sus córdones ya dijo viejón que disfrute su triunfo ¡Arre! ahí estamos señores nos vamos a festejar con otro bichito así nomás quedó señores vamos a entrevistar a mi parda Michoacán a ver qué opina de este carrerón a ver señor Michoacán qué opina de este carrerón deja ese teléfono a ver qué opinan un carrerón muy buen caballo también el tejón para qué se le quita donde el refuerzo gana los puros picos con los puros mocos buena carrera buena carrera todos quedamos conformes yo camino un carrerón y el caballo fue el caballo nomás que le tocó las malas perder no como dijo el dicho no todos los días son domingos y no todos los días se gana y no todos los días se gana que es la última que les vamos a transmitir arre